Los tribunales laborales no hemos sido escuchados, no hemos sido atendidos, al contrario, se nos quiere negar el derecho de huelga. Por eso le pido a mis compañeras y compañeros delegados que pasen aquí a hacer uso de la palabra para que le comenten de viva voz al señor gobernador que es lo que verdaderamente estamos viviendo en Uriarte, Talavera y que no se malinterprete esta marcha ni esta huelga. Así es de que, a ver nuestra compañía.